Bienestar Único esta semana lo está invitando a compartir nuevamente un tema que les será de mucha utilidad y de información. Estaremos hablando de la leche y lo que contiene esta en la parte industrial y también en lo natural. Los espero a las 9 de la noche este martes. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias.